¿Cuál es el carné de los 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 carné? Aunque creas que las conoces, siempre es bueno meterte en estas páginas que hemos dicho antes, en Bici por Madrid, revisar un poquito la normativa vigente en el municipio de Madrid para saber a qué atenerse primero. Si te mueves en bici, circula en las mismas condiciones que los demás vehículos. Respeta las normas de circulación y avanzarás con más tranquilidad. En realidad el tráfico, es verdad que para mí, yo como lo vivo, es que sigue un patrón muy automático. Entonces si tú te comportas como un vehículo más, señalizas, vas por tu carril, te paras en los semáforos, te haces ver, al final el resto de coches te ven como otro vehículo más. Más lento, es cierto, cuando te ven, pues como si se encontraran con una barredura que va muy lenta, al final esa barredura te adelanta, cambia de carril, te adelanta y sigue. Y al final tú ves como el tráfico fluye a tu alrededor sin que realmente te dé la sensación de que estás de más, sino todo lo contrario, que eres parte del tráfico. Claro, es una cuestión también de ir empoderándose con tu bicicleta, es decir, considerarte no menos, nada que está al margen del tráfico, sino parte del tráfico y que tiene que hacer fluir como el resto, como ya decía antes. Es decir, es verdad que el tráfico es una gestión de flujos y de relaciones. Es importante cuando vas a interactuar con un coche no pensar en el coche, pensar en el conductor. El conductor es deseable que piense en ti, para ello, por ejemplo, el contacto visual en los cruces o en la gestión de cedas al paso es muy importante. Si tú miras a los ojos y ya estás comunicándote, ya estás diciendo voy a pasar o vas a pasar. Yo creo que cuando es las primeras veces que vas a andar en bici y vas a ir a un sitio determinado, yo lo que recomendaría es mirar antes en el mapa, buscar un itinerario que ya sepas más o menos por dónde quieres ir. Bien por una calle tranquila, pero luego ya cuando una vez que estás circulando, pues lo que he dicho antes, comportarte como un vehículo. Siempre utilizar el centro del carril, eso es muy importante porque es un mensaje que le estás dando a los coches que van detrás tuya, de que tú estás ahí por tu propio derecho, que cuando te tengan que adelantar, te van a tener que adelantar como adelantarían a cualquier otro vehículo que está ocupando ese carril. Y eso es un mensaje muy fuerte que se da porque cuando alguien está conduciendo un coche, de alguna forma funciona muy automáticamente. Tú cuando vas conduciendo un coche, de repente ves a alguien que va delante tuya y automáticamente frenas, es que es una cosa que no la piensas. Y eso es el mensaje que tú le estás dando cuando circulas, simplemente pues eso, con normalidad.